Es una información muy completa donde viene por parte de la autoridad pues que todos los detalles ven en detalle lo que pasó, a qué horas pasó, dónde pasó, los datos de la persona, lo que tú acabas de mencionar, el nombre que le apodaban el cuate porque tiene un hermano cuate, la edad, 40 años, verdad, el estado en que lo encontraron en la cuestión de intoxicación por inhalar de cistola amarillo, la agresión, alcoholismo y bueno, los motivos por los cuales tuvieron que remitirlo a los separos. Y ahí en los separos... Antes de entrar en esa materia, ¿por qué fue detenido? Bueno, fue detenido los argumentos que mencionan en el informe por agresión física, a una persona que vende hamburguesas, por querer agredir a otra persona también que le pidió, o a las personas que acudían al negocio que les pidió dinero, ahí hablan de 10 pesos, y por el estado en que andaba, y según esto también por lo que lo encontraron, no sé qué necesidades fisiológicas, no sé qué es lo que andaba haciendo exactamente, verdad. Entonces, y porque al agredir a una de las personas de ahí que se menciona en el informe, él huyó, o quiso eludir a la policía, a la responsabilidad ante la policía, lo encontraron por ahí en otra calle, verdad, que de ahí se lo llevaron. Y bueno, pues el informe que da el comandante Arturo Leija, director de Seguridad Pública, pues ahí él da datos y señas de la persona, a qué hora salió, que fue el papá ahí por él, y de ahí, ahí mismo dentro de los separos le hicieron también una evaluación médica, verdad, con el médico que se tiene ahí adscrito a la Seguridad Pública, y de ahí también la recomendación del médico es que fuera al hospital regional, y lo llevaron al hospital regional, pero no fue necesaria hospitalización, nada más le hicieron una evaluación y le dieron medicamento. Bien, el padre dice, bueno, pues yo no estoy seguro de que lo hayan golpeado y que por consecuencia de eso, porque por consecuencia de los golpes falleció, así dice la necropsia, de ser así como quiera que sea, independientemente del informe que le entrega el comandante Leija al interior, pudiera solicitarse una investigación a fondo. Bueno, digo, yo pienso que sí, porque esto no es un caso menor, es un caso que necesita, pues que se, por un lado, por parte de, en este caso del director, pues dar más detalles, verdad, tú acabas de mencionar, tenemos una cámara ahí de circuito cerrado, verdad, pues que habría que verla también, yo voy a hacer que el comandante Leija nos la muestre o nos dé más detalles para que no haya lugar a dudas, verdad, porque es lo que menos queremos nosotros, que quede la duda de si hubo agresión por parte de algún elemento de la policía o no, porque en el informe que nos dan comentan que tuvo un altercado con alguien en la colonia Francisco Goitia o en la Benito Juárez. Y que ahí fue donde se tuvo ese golpe que aparece. Incluso antes de detención, así lo manifiestan las fotos, trae un golpe en el labio inferior de su boca. Sí, así es, ahí tuviste las fotografías, trae ese golpe que, rojo nada más, o sea, no se ve ni hinchado. Es un hematoma. Es un hematoma nada más, verdad. Entonces, yo no creo que eso sea, sea, pues algo que pudiera haber puesto en riesgo la vida de él, verdad. Ahora, el parte que da ahí el hospital regional, pues no habla de que tenga, tenga algo que vaya a ser motivo, que haya sido motivo para que falleciera, verdad. Ok.